Procura no perderlo esta vez. Jamás me lo volveré a quitar. Sé que no querías abandonar Torn, pero me alegra que vuelvas a casa. Tu madre está desesperada por verte. Me alegra que Tristan venga con nosotros. Parece un buen chico. Tienes suerte. Los matrimonios concertados raramente están tan bien concertados. ¿Crees que a madre le gustará? Si ve que eres feliz, seguro que le gustará. ¿De verdad lo crees? ¿Alguna vez has visto que a tu madre le guste a alguien aparte de sus hijos? Tú le gustas. Yo no estoy tan seguro de eso. Oye. Hay algo que debo decirte. Algo que debí decirte hace mucho. Bueno. Ahora que has visto más mundo, ya sabes lo complicadas que pueden ser las personas, ¿sabes? Los Lannister y los Martell se han odiado durante años, pero te has enamorado de Tristan. Una casualidad, la verdad. ¿Qué posibilidades había? ¿Resulta que vas y te enamoras del hombre con quien debías casarte? La verdad es... que no elegimos de quién nos enamoramos. Es algo... bueno. ajeno a nuestro control. Hablo como un idiota. No, qué va. Lo que intento decir, lo que intento decir... Sé lo que intentas decir. No, me temo que no. Lo sé. Lo sé. Lo tuyo, con madre. Creo que una parte de mí siempre lo supo. Y me alegro. Me alegra que seas mi padre. Me alegra. Me alegra. ¡Mircela! 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 ¡Mircela!